En Tecnalia, junto con Ibermática, estamos desarrollando el primer sistema de detección temprana de exposición al COVID-19 que garantiza la privacidad. Todo ello con el objetivo de reducir la curva de contagios a través del rastreo de positivos en la sociedad, así como prevenir futuros rebrotes. Se trata de un piloto pionero en España, cuyas pruebas han comenzado este viernes 8 de mayo en las instalaciones de Tecnalia. Este tipo de herramientas son indudablemente más efectivas que nuestra memoria y los procesos manuales, que es lo que tenemos actualmente. No podemos recordar con quién nos hemos sentado en el metro, por ejemplo, pero estas aplicaciones sí. Es necesario, por tanto, buscar herramientas automáticas, efectivas y que al mismo tiempo garantizan la privacidad de las personas e implantarlas en la sociedad lo antes posible. Este sistema consigue garantizar la privacidad de las personas gracias a un uso intensivo de la criptografía y la descentralización de la información, ya que no revela a ningún servidor central información relacionada con los usuarios.